Hola, muy buenos días. Buenos días, bonito día, fresca mañana para todos los seguidores de esta página. Reporte 24 7, persiguiendo la noticia. Esta es la segunda transmisión que hacemos hoy, este día, esta mañana. Estamos aquí haciendo fila desde las 5 de la mañana, aquí en las afueras de la aduana fronteriza, de la aduana comercial número 2, carretera acá a Zonoita. Y pues, estamos aquí con mi hijo, aquí nos trajimos para que se aplicara la primera vacuna, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Él, recuerden que, pues, ahí se cuidan, cuidan los demás, aquí, y nos cuidamos todos. Estamos aquí, miren, esta mañana, linda, fresca mañana. Aquí, por aquí, pues, ahí. Estamos viendo que la fila está bastante larga, la fila, miren. Bastante larga la fila. Y, pues, en grasa, Dios, miren, está aquí, están bomberos aquí, muy al pendiente de lo que se ofrezca. Siempre, los bomberos muy activos siempre, ¿verdad? Para lo que se ofrezca a la ciudadanía, miren, aquí está, el comenazo. Aquí hubo los bomberos, aquí está, miren. Vamos a decir, una pregunta. ¿Cómo ve, mi amigo? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve esto de la vacuna? Bastante, bastante gente que la ve pasada, y, pues, más que nada, tenemos nosotros que estar pendientes. Entonces, tenemos las unidades adentro, otras ambulancias, y estar al pendiente aquí de la gente. Y esto, a ver, ¿cuál es el trabajo? O sea, ahorita, ¿está al pendiente de que si alguien se siente mal, o cuál es el detalle? Sí, el protocolo es estar al pendiente de cuando se aplica la vacuna. Ya hemos sacado a una gente ahorita del lado americano. Oh, ya. El protocolo es, muchas veces se sienten mal, hay que sacarlo y hay que atenderlo. Está el sector salud, que ellos son los que se están encargando. Nosotros solamente estamos trasladando y estamos cuidando ahorita nosotros aquí lo que da. Pues, enhorabuena, me da mucho gusto que estés muy al pendiente. Gracias, gracias. Gracias a usted por estar. Ahí estamos al pendiente. Pues, estamos para Servite, reporte 24-7, persiguiendo la delicia, José Valtierra. Muy amable. Ahí estamos. Gracias. Buen día. Y es que sean ustedes y vamos, de aquí del elemento, aquí de bomberos, voluntarios. Muy al pendiente de la ciudadanía, de lo que se ofrezca. Muy al pendiente. Y, pues, así están las cosas. Así la fila, miren. Para la vacuna, la primera dosis. Así están las cosas, miren. Patricia Trujillo Ramírez, buenos días. Dice, que tengas una excelente y linda mañana. Que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, amiga Patricia. Gracias, gracias. Saludos, saludos. A todos los que se están conectando a través de esta página, reporte 24-7, persiguiendo la noticia. Informándoles con toda veracidad, desde el lugar de los hechos, aquí. Miren, muy al pendiente. La policía también, miren, muy al pendiente. Cuidándonos. Gracias a los oficiales de la policía municipal, que nos cuida también. Aquí, haciendo sus rondines de vigilancia. Todo tranquilo, eh. Hasta ahorita. Estamos, está todo tranquilito en estos momentos. Así están las cosas, miren. La fila. A ver, hasta dónde. Vamos a acercar la imagen. Bastante fila, eh, miren. Bastante fila. Así las cosas, acá, en las afueras de la aduana comercial, la aduana fronteriza. Así las cosas. Bastante, bastante fila, eh, con esta mañana fría. Y créanme que no veníamos prevenidos, eh. Venimos sin chamarrita, de veras. Betty, se dice, acá estamos ya arriba del camión. Buenos días, buenos días, amiga Betty. Muy buenos días, qué bueno. Eh, ya, a ver, amiga Betty, díganos. Eh, me supongo que ya algunas personas ya vienen de regreso, ¿no? Eh, me supongo, me gustaría que me comentara. A ver, Betty, ojalá pudiera comunicarse. Comunicarse a través de esta red, reporte 24-7, esta plataforma digital. Betty, eh, ya, ya la vacunaron. A ver. O así están las cosas, miren, la fila, miren. Así las cositas, las, la fila, miren. Bastante fila, eh. Los invitamos para que compartan esta transmisión a través de estas imágenes, reporte 24-7. Recuerden que somos 24-7. Informándoles siempre con toda veracidad, desde el lugar de los hechos. Así, miren. En esta linda mañana, de veras, fresquecita. Ya aclareó este día. Bonito lunes, 11 de octubre de 2021. Bueno, ya merito, se viene la nochebuena, navidad, de veras, los regalitos. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, de veras. Recuerden 24-7, no está por demás. Siempre los aconseja, siempre que se cuiden, hay que cuidarnos. Ante este frillito que ya se viene, ya se antoja un cafecito, un chocolatito, de veras. Ya se antoja, eh, de veras, ya se antoja. O sea, llegando allá, en mi trabajito, saliendo de aquí la vacuna. Porque, pues, les comento que traigo a mi hijo. Su servidor ya se vacunó, tiene dos vacunas, ya su servidor, 24-7. Dicen, pues, ahí, creo que va a haber otra, no, una tercera vacuna. Para la, ya reforzarnos bien, bien. Y estar mucho más preparados, ¿no? Para no enfermarnos de este canijo animal, como ya le dicen, le decimos, el COVID, hombre. Que, de veras, desgraciadamente, se ha llevado a muchas personas. Se ha llevado, inocente, a muchas personas, este canijo tremendo virus. De veras, desgraciadamente, hay que cuidarnos. Hasta aquí la transmisión en vivo, en directo, a través de su página, Reporte 24-7. Recuerden que me cuido, los cuido y nos cuidamos todos. Pues, hasta aquí, muy buenos días. Así la fila, así, ni más ni menos la fila, miren. Allá hay uno, vamos a ver si acercamos un poquito la, 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 la cámara. Allá hay un camión, creo que ya vienen algunos camiones de regreso, miren. Ahí sí, vamos a ver, el lente. El lente, ahí está, miren. A ver hasta dónde, miren. Ahí, creo que ya vienen de regreso. A ver, vamos a ver el camioncito. Es este que los tres de los Estados Unidos, los lleva, ida y vuelta, miren. Ahí viene un camión ya, y ahí va a ir avanzando. Ahorita van a ver que ya va, ya va a avanzar, miren. La fila, miren, hasta así las cosas, miren, hasta ya. Bastante fila, eh. Ahí viene un camión ya de regreso, miren. A muchos de los que ya. Esto que viene aquí en este, en este camioncito. Creo que ya están vacunados, ya, ya, miren, ahí viene, miren. Ah, deja, creo que sí los deja ya posiblemente, vamos a ver, vamos a ver ahorita. A ver si es ese el camión, vamos a ver. Ah, ya va a dar vuelta, miren. Ahorita van a empezar a subir otros, qué bueno. Es hablar. Ahí viene un camioncito, parece que ahorita, ahorita va a subir a otros, miren. Sí, este es el 407. Ya lo vieron ustedes, miren. Ahorita van a ver, ni más ni menos, que... Eh, van a empezar a, a subir. Dice que tardó, pero fueron segundas dosis, primero, pero ya, ya va, dice. Pero bueno, pues sí. Ahí, dije, ya. Esta mañana, está haciendo frío. De ladito, nos venimos muy veranientos. Verás. Dice aquí, a ver, dice, ah, ya me mandó mensaje, gracias, amiga. A ver, buenos días. Dice, quien dice, amiga Betty, dice, acá estamos. Y arriba del camión, bueno, ok. Dice, ya me contestó. Dice, acá estamos, arriba del camión. Apenas pasaremos a la vacuna, dice. Estamos a un camión de pasar. Ah, o sea, que son varios camiones, verdad, sí. Betty, nuevamente, dice, arriba del camión. Bueno, diga, ok. ¿Qué? ¿Qué? Pues, así, miren. Así están las cosas. Bueno, hasta aquí la transmisión. A ver si ya cortamos la transmisión. Muy bonito día. Cuídense mucho, eh. Bonito día. Bonito lunes. Bonito inicio de semana para todos. Cuídense mucho. Recuerden. Hay que pensar, hay que empezar esta semana con mucha vibra, con mucha actitud para que nos vaya bien y terminemos bien este fin de semana. Es todo. El reporte 24-7 les desea lo mejor. La policía siempre cuidándonos. Hacen las cosas.